El Che, la verdadera parrilla argentina. Cantarías, donde el artista eres tú. ¡Presenta! Bienvenidos a la primera edición de Talento al Descubierto, las mejores voces de Tabasco en televisión. Hoy nos encontramos desde Cantarías Restaurante Bar y es el lugar que proyecta y descubre talentos tal como es el caso precisamente de nuestra amiga Isabel Celorio. Bienvenida, platícanos, ¿desde cuándo cantas? Pues desde siempre me ha gustado, nada más que hasta que llegué aquí es cuando me desinhibí y ya dije, puedo, yo puedo. Claro, y aparte el ambiente se presta, ¿no? Donde puedes venir, cantar, cotorrear con los amigos. Un ambiente muy familiar, muy sano, es lo bueno. Eso sobre todo. Y bueno, ¿qué nos vas a interpretar? Acaríciame, es una canción de Lolita de la Colina que la interpreta la señora Lupita D'Alessio. Bueno, pues excelente elección. ¿Qué te parece si vamos con esto? Tu interpretación de Isabel Celorio y continuamos con más. Acaríciame, es una canción de Isabel Celorio y continuamos con más. ¿Qué te parece si vamos con más? ¿Qué te parece si vamos con más? ¿Qué te parece si vamos con más? Déjame escuchar tu corazón, que la te avisa igual, que mi dolor, que vibra como yo, con este amor, con este amor. Estupenda interpretación ha sido esta que nos ha regalado nuestra buena amiga Isabel Celorio. Y bueno, esta es solamente una muestra del ambiente que se vive aquí en Cantarías, restaurante bar. Pero otro lugar que tiene una atmósfera especial es en el restaurante El Che. Allí se encuentra mi compañera Carolina, así que vamos con ella. Bueno, nos encontramos con Carlos. A ver, Carlos, coméntanos, ¿cuáles son los cortes que son tipo argentino? Bueno, nuestros cortes son argentinos. Lo importante de nuestra carne es el asado que el ingeniero le da. Tiene un secreto en sus manos que es único aquí en Tabasco. Nuestros cortes pesan aproximadamente 450 gramos a 500 gramos. En ningún lugar los va a encontrar solo aquí en El Che. ¿Y cuáles son los platillos que más pide la gente? A ver. Tenemos una carne que se llama bife de chorizo y un bife de lomo. Son lo máximo esas carnes. Bueno, y a ver, también nos encontramos con Gustavo, que nos va a hablar sobre los excelentes vinos que ofrece el restaurante El Che, la verdadera parrilla argentina. Claro que sí, también contamos con una excelente cava de vinos internacionales. Entre los que destacan los mexicanos, no podría faltar españoles, italianos, franceses, peruanos. Y como la casa es argentina, no podría faltar también. Las moras, está el alto las hormigas, postales y otra variedad amplia de vinos argentinos que son los que más piden aquí en su restaurante. Ya le escucharon amigos, excelentes carnes, excelentes cortes, excelentes vinos y excelente calidad en servicio, les ofrece el restaurante El Che, la verdadera parrilla argentina. Excelente entrevista de mi compañera Carolina, pero bueno, ya me encuentro con otro talento tabasqueño descubierto por supuesto por Cantarías y él es nada más y nada menos que... Julián Contreras. Julián Contreras, platícame desde cuándo cantas, cuándo te nace el gusto por cantar. Bueno, yo empecé a cantar hace como más o menos cinco meses. El gusto por cantar, a lo mejor ya es porque he llegado a una edad en la que uno se siente libre de expresar sus sentimientos, de inspirarse, más que nada. Este lugar es el indicado para venir aquí a cantar. Claro, y sentirse a gusto, ¿no? Claro, con tus amigos, compañeros de trabajo también. Todos los de aquí, la verdad, muy bien. Bueno, ¿qué te parece si vamos a ir con esta interpretación tuya? Pero bueno, yo voy a aprovechar este lapso, te voy a escuchar cantar un ratito porque me voy a ir aquí muy cerquita al restaurante El Che, porque allá tenemos una ultra sorpresa también. Así que vámonos con Julián Contreras y esta interpretación. Gracias. No de nada, a ustedes. Bésame el susurro que me hiciste en el oído, que es el recorrido de mis manos a tu hogar. Con agua bendita de tu frente, bésame toda la frente, que me bautiza y me bendice. Esa manera de besar a mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores. Besa la lluvia que resbala en la ventana. Besa mi vida y mis cenizas, que me dirás que voy a pisar. Besa mi teca con un grito que lo logre. Besa el torrente de ilusiones, besame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy de prisa Besa mis días y mis noches, mis iluvios y mi cielo a pleno sol La verdadera parrilla argentina te la ofrece el restaurante El Che Extensa variedad de cortes de carne, ensaladas y deliciosos postres Un ambiente único en una atmósfera verdaderamente argentina Nuestra higiene y calidad de carne nos distinguen La cava de selectos vinos le cautivará Le esperamos en el fraccionamiento Lago Ilusiones a un lado del tanque elevado El Che, la verdadera parrilla argentina Podrá haber muchos, pero cantarías, es y seguirás siendo único Ven a disfrutar una divertida velada con tu pareja o amigos Cantando acompañado del piano o karaoke Todas las canciones de todos los tiempos El lugar ideal para festejar tu cumpleaños o cualquier celebración Además, deliciosos platillos y un excelente servicio ¡Te esperamos! Cantarías, restaurante bar, donde el artista eres tú Bueno amigos, pues ya nos encontramos en el Che Y aquí, pues vamos a saludar con mucho gusto A un artista nato Él es Joaquín Matus Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Sean ustedes bienvenidos también aquí al Che Donde estamos todas las noches Este, delitando, tratando de delitar al público Que nos acompaña todos los días Por supuesto, platícame un poquito acerca de tus inicios Mira, yo comienzo hace aproximadamente 30 años Después de regresar, de estudiar de la ciudad de Morelia Donde estoy en el Conservatorio de las Rosas Este, comienzo ya como cantante solista Hace aproximadamente 30 años Y aquí estamos, desde ese tiempo para acá Este, tratando de hacer una carrera en el público tabasqueño Pero te dedicas más en cuestiones de eventos privados Y este, en restaurantes Así es, es correcto, es correcto Sí, mira, lo mío, lo mío es este La música romántica, la balada, el bolero Y efectivamente en eventos privados Normalmente en eventos pequeños En eventos familiares Y restaurantes como el Che Y en bares donde he tenido, en hoteles He tenido la oportunidad de trabajar en casi todos los hoteles Y los bares de Villahermosa Los de buen nivel Qué maravilla Y además, orgullosamente tabasqueño Así es, tabasqueño Soy originario de Villahermosa Perfecto, pues me gustaría que nos recomendaras este lugar Y por supuesto, para que te vengan a escuchar Pues desde luego que sí El Che está abierto para todo el público Estamos aquí Yo a su servidor estoy de 6 a 9 de la noche Pero hay música a partir de las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche Y obviamente como pueden ver, música continua Perfecto, eso es maravilloso Bueno, pues ahí está la recomendación Pues qué les parece si vamos con un número musical Precisamente de Joaquín Matos ¿Qué te parece? Me parece perfecto, adelante Ok, muchas gracias Vamos con esto y continuo Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel Y tu pecho en mi pecho y tu desdudez Y olvido reproches que imaginé Vente conmigo al huerto Que están las rosas queriendo ver La promesa que he roto para volver Y así creer lo que les conté Dije que te quería Como a nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar Como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par De par en par Que tenía en pelumbre nuestro rincón en aquel salón Con tus cubiertos y mi canción Y con tus flores en el carrón Hasta aquí esta emisión de Talento al Descubierto Los espero el próximo sábado por la señal de TVT O las 24 horas en línea por TVNet Tabasco La nueva forma de ver y hacer televisión Hasta entonces El Che, la verdadera parrilla argentina Cantarías donde el artista eres tú Presentado